Quédame contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voy en tu tezo pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita